y hola que tal ronitas del canal aquí que play en un nuevo video para ustedes hoy estamos con alexi hola alexi como estas compañero hola aca play como estas youtube yo estoy muy 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 bien y este lado hola 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 estas parado oh genial asi sentado me encanta me encanta tus botas es que marcas una dias pluma nine stone lo vida oh lo vida bueno muy pronto ya ves bueno ya va muy pronto haces tienda no? obviamente con estas corros todos los dias 48 mil km por hora bueno alexi lo que te he traido hoy aca a mi canal es para hacer un casa versus casa sabes que es eso? ala un casa versus casa obviamente es un casa versus casa pero sabes de que se trata ehhh claro ehhh en mis tiempos en vietnam se hacía mucho eso era una comida muy deliciosa ehhh lo presiono yo si presionalo tu si presionalo tu ok no es verdad quiero yo quiero yo quiero yo porque todo mundo es una trampa y me toque lo peor vale vale dale 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 tu dale no es verdad quiero que lo presiones tu tal vez si sea una trampa no 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 quita quita yo lo voy a hacer primero porque vale primero siempre le toca lo mejor dale dale ahhhh música de tensión por favor ahhhhhhh ahhhhhhhhhhh amarillo amarillo oh Miqueligro Miqueligro osea que te toca Miquelix mira no si vamos Miquelix Miquelix pa tu bod y Miquelino pa mi bod ahora que que hacer bueno lo que hay que hacer es que en este cuadro que hay aca Amarillo, esto, bueno, ese es tu terreno Aquí vas a hacer la cabeza De Miquelino, ¿vale? ¡Hala! Pero si es súper gigante esa cabeza ¿Qué dices? Eh, bueno Espérate Bueno, quítalo tú Te vas a hacer ejercicio Sí, sí, es que estoy muy gordo Mírame, mírame, mira mi panza ¡Hala! Parezco un balón de fútbol Bueno, mira, pregúntate, puedes ver los pies ¡Eh! ¡Eh! ¡No ofendas a los gordos! ¡No, te crees muy flaco! ¿O qué? Entonces, bueno, mira, mira Después de, a ver, acabo la casa los dos Vamos a quitar esta pared grandota Aquí, bechia, hermosa Divina Que nos separan por un ratico Porque eres muy guapo, ¿sabes? ¿Qué dijiste? ¡Eres guapo! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué, Alexi? ¡Ve para acá! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué, Alexi? Voy a pe... Espérate, espérate Dale, dale Pégame, pégame ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, me pegues, cabrón! ¡Pégame! ¡Que me pegues! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Alexi! ¿Sabes qué? Voy a ir con la intro Y cuando regresemos Ya tenemos que estar construyendo la casa ¿Ok? Bye Ok, Alexi ¿Ya estás en tu posición? ¡Sí, pero no te veo! ¡Me cubre este muro de Berlín! ¿Qué hago? ¡Y qué te acabo de... Hola Hola, Caple ¿Puedes taparlo, por favor? Muchas gracias ¡Qué bella mascota! ¡Que lo tapes! ¡Te voy a observar! ¡Que lo tapes! ¡Que lo tapes! ¡Que no! ¡Que lo tapes! ¡A mí no me estás apuntando con tu...! ¡Aaah! ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo bien! ¡Vale, sí! ¿Puedes dejar, por favor, de romper la pared? ¡Dime, dime, dime! ¿Puedes dejar de romper la pared y ahora construir mejor? Voy a construir Ok, la última vez ¡Que vayas! ¡Ya al propuesto! ¡Ya estoy en mi propuesto! ¡Mascotas! ¡Nunca entienden! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, sí! ¡Entonces! ¡Ya estás listo! ¡Ya estás ahí! ¡Entonces! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Aaah! ¡Alessi! ¡Dime! ¡Ya estás listo, ¿verdad? No te oigo, pero bueno, en 3, 2, 1... ¡Comienza! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tenemos un límite de tiempo? ¡Sí! ¿Cuánto? Eh... ¡Para, para, para, yo qué sé, tu loba! ¿Qué dijiste? ¡A ver, me voy a construir ya! ¡Me voy a construir ya, Alexi! ¡Vale, Alexi! ¿Ya tienes más o menos una idea de cómo lo vas a hacer? ¡Obviamente! Si yo soy experto en Miquelino, ¿no has visto mi canal? No, yo nunca me meto en tu canal, ¿sabes? ¡Ve para allá, ve para allá, ve para allá! ¡No me haces daño porque estoy increativo! ¡Soy un dios! ¡Qué hack! ¡Qué hacker! ¡No se ven mis videos! ¡Qué mala gente! ¡No! Eh... Eh... Es que tu canal, tu canal... Mola, pero, pero, pero... No tiene ranas, así que no... ¡Alessi, ¿cómo vas con tu cabeza? ¡Bien, mal! ¡O peor! Si yo te dijera, si yo te dijera, esto tiene que ser la mejor cabeza de todo el universo. La tienes que venir a ver. No, espera, no la vengas a ver porque me copias ideas. Yo soy el único que sepa de copiar. ¡Ah, qué! ¡Ah, con razón, no! ¡Con razón haces esos tweets copiados! ¡Eh... ¡Oye, no reveles mi secreto! ¡Ah, que era un secreto, güey! No, un secreto revelado por error. ¡Me mola! ¡No, no, no! ¡Me traicionaste! ¡No le cuentan mis secretos a la gente! ¿Sabes que estoy grabando? Miren, de personas van a ver esto. Miren. Eh, hola chicos, yo no me robo nada, yo soy muy original, amigos. ¡Los quiero! ¡Alessi! ¡Dime! Acuérdate que las casas deben tener decoración por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Llevo tanto tiempo haciéndole el cabello al trolino. Es que soy un trol. Es que soy un trol, ya ves. Bueno, ¡Alessi! Ya cabe mi cabeza. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Yo estoy haciendo el baño. Una casa no es casa si no tiene baño, claramente. ¡Oh! ¡Ya estás decorando! ¡Oh! Ya ves, ya ves cómo soy de veloz. ¡Ay, no manches! ¡Eres veloz! ¿Cuándo me enseñas? ¡Cuándo bajes de peso! Vale, Aleksi, ya voy acabando. ¡Ah! Tan rápido, ya está viendo películas. Espérame, espérame, que me falta el último detallito. Y ya, y ya es... ¿Seguro que es un detallito y no toda la casa? Sí, seguro, que es nada más un detallito. Yo no soy tan lento. No eres lento, eres muy lento. No. Ah, bueno, pues muy lento es mejor que muy, muy, muy lento. Bueno, vale. No soy tan lento. Vale, eh, Aleksi. ¿Cuánto tiempo queda? Tres, dos, uno, ¡sí! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué pasa? Me faltó gritar esto. ¡Uno! Aleksi, vuelve a colocar la pieza donde estaba. ¡Alessi! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah, mascotas! Bueno, Aleksi. Esto ya lo paga tu seguro. Bueno, Aleksi, ¿estás listo para revelar las casas? Vamos a revelarlas. Cuando cuente tres, este muro gigante de obsidiana que se parece al muro de Berlín, desaparecerá. ¡Alessi! ¡Alessi! ¡Dale, dale, dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¿Qué seguía del dos? Eh, tres. ¡Tres! ¡Alessi! ¡Alessi! Bueno, la tuya quedó mirando para el otro lado. Eso es menos un punto. No, no, ¿cómo que menos un punto? La mía está mirando con desprecio a la tuya, ya verás. ¡Alessi! 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 ¡Se va a derretir! ¡No! ¡No! ¡Necesito otro material! ¡Se va a derretir! ¡Se va a derretir! ¡Aaah! Bueno, menos dos puntos. ¿Ok? ¿Qué hice acá? ¿Cómo que menos...? Baño. No quiero saber qué, 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 qué es esto amarillo. No quiero saber qué... Yo, yo, yo te, yo te digo... ¡Ah, no, 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 no! ¡Por favor, no! Ven, 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 por favor. No, no te hace eso. No te hace eso. ¡Esta es la magnífica entrada a mi mansión! ¡Oh! 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 Qué, qué bonita pintura, un, un marrano y una persona. Sí, eres tú. Ese soy yo. Bueno, como decía, tengo una TV muy bonita. Por aquí tengo algo secreto que le veremos al final del video. Ah, qué, qué, qué quiero saber, quiero saber. No, 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 no puedes, no puedes leerlo. Aléjate. Vale, 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 vale. Por aquí una cocina con una nevera de mar. Perdón, perdón. No fue mi intención. ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Pero después de este! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Me destruí! ¡Sí, ya, ya lo quité! ¡Ya quité el bloque! ¡Mira! ¡Ah, bueno! Pura nevera con mármol importado desde Dubai, claramente. ¡Oh! 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 Un fregadero donde tú, donde tú vas a fregar los platos. ¡Hala! ¡Hala, qué bonito! Aquí te lo tendrás fregando los platos todos los días. ¡Oh! ¡Qué sillón está cómodo! ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! ¡Y ya ves! Este sillón es de piel, de oso polar, de nada. Me parece manera. No sé. Vale, quiero ver arriba. Las apariencias engañas. Vale, estas dos escaleras. Aquí está mi cama y allá está tu cama. Mira, pensé. ¡Hala! ¿Qué hice? Cama de cartón. Ahora, ¿qué vas a dormir? ¿Y mi cama? Es tu cama. ¿Y mi cama? Ese es tu corral. Ahora, ¿quién es la mascota? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Yo no soy mascota. A ver. Tú eres la mascota. Tú eres la mascota. Tú eres la mascota. Ve tú allá. Mi casa, mis reglas. Para. Bueno, pues me salgo de tu casa. Aquí en la derecha va a salir una tarjetita. Donde dice. ¿Cuál casa es mejor? ¿La de Mikellino o Mikelex? Que la voy a presentar ahora. ¿Vale? Ven, 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 ven. Por la mía. Ven, Alessi. No, calla. Te voy a presentar la mía. Aquí de la frente, pues hice algo rarísimo. ¿Sabes? Ven. Yo sé. Parece que... Creo que estás sufriendo. Parece un tren. Un tren Thomas. Yo no sé. Eh... Es que... Creo que está mal. ¿Le está sufriendo? ¿Le duele? Oye, ¿te duele? No, 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 no. Me pegaron un golpe en la nariz. Está muy... A ver, a ver, a ver. A ver. Esta construcción es más fina. Mira. Mira lo que es finito. El tuyo tiene pecas. Qué asco. Y es de mantequilla. Mira, mira, mira eso finito. Tócala, tócala. Ah. Pasa... Pasa la mano. Pasa la mano y verás. Ah. Oye, esa no es la lengua, ¿no? Bueno, pues... Pues... Me la envió. Vale, Alessi. Mira mi casa. Es muy bonita. Tiene aquí un horno para hacer filetes. Hacer... ¡Espera! Tiene camas. Mis antiguas enemigas. Otra vez. Otra vez. Otra vez me están dañando las camas. Por... ¡Dime! 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 ¡Dime algo! ¿Por qué daña las camas? Porque... Siempre me recriminas que tienes una y yo no durmo en el suelo. Qué malo. Sí, sí. Mira, yo te dejo un tapete. Ah, no todo. Mira. Yo te dejo un tapete así bonito y tú me dañas las camas. ¡No, no, no, bonito! Digamos esto todos los días. ¿Sabes qué dice? Guacala. Ah, es bonito. Bueno, mira, mira. Aquí está... Aquí está, pues, otros hornos. Eh... Y tiene un televisor último modelo. Pantalla plana, full... Full plano. Mira, mira, mira. Sí, Full HD. Se nota el Full HD. ¡Wow! Por eso es la vida real. Claro. Distingo todos los colores. Claro, muchos... Hay varios píxeles ahí muy bonitos. Mira. Ven, ven. ¡Claro! 4K se nota. Mira lo plano, mira lo plano que es. Mira, mira. Es re plano, ¿ves? Ay, la de más plano que tú y eso que tú estás gordo. Capri, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es hora que no me dejes. Es hora que no me dejes. Ok, ok. Ay, algo bonito. Me vas a amar. Me vas a dar una rosa. Me vas a dar... Mucho cocoro. Me vas a dar una ronita. 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 ¿Qué? No. Nada de eso. No te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Esto es algo que me va a asegurar que no me vas a abandonar nunca. Dale a la palanca, por favor. Ay, qué bonito vergos artificiales. ¿En serio? Sí, huevos artificiales. Ay, yo quiero ver. Apriétala y salgan. Quiero que salgan a saber. ¿Dónde están los huevos artificiales? Ahora tú no tienes casa. Así que estarás obligado a vivir conmigo. Ven para acá. Yo soy el dueño ahora. Ven para acá. Yo no voy a vivir contigo, ¿sabes? Yo no voy a vivir contigo. Ven para acá. ¡Que no! ¡Que no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós ranitas! Ya saben. Suscribanse a Alecci. A la tarjetita. Vota en cuál caso está mejor. ¡Y no! ¡Me caí! ¡Y bueno! ¡Adiós! ¡Ahí viene el otro! ¡Chao! ¡Alecci! ¡No se van, vale! ¡Tú puedes volar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!